En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, invitó a los morelianos a aprovechar los beneficios de la campaña Ponte a mano con tu predial, que permite que todos los contribuyentes morosos actualicen sus pagos y con ello se puedan beneficiar con los descuentos de pronto pago que iniciarán el 2 de enero del próximo año. El ayuntamiento ofrecerá descuentos directos en el pago del predial del 10% a quienes acudan a cumplir con su obligación durante el mes de enero y el 5% en febrero. De ahí que el gobierno municipal exhorta a los deudores a que acudan a las oficinas de la tesorería municipal ubicadas en las colonias manantiales del 18 al 24 de diciembre para que se pongan al corriente. El tesorero municipal Arturo Iván Pérez Negrón Ruiz aclaró que las tarifas preferenciales se aplican únicamente en el pago del predial correspondiente al 2014, no a multas o recargos acumulados de morosos que quieran regularizar su situación. Puntualizó que estos beneficios vienen establecidos en la propuesta del alcalde presentó ante el Congreso del Estado, donde además se incluye un descuento del 20% para adultos mayores titulares de las propiedades, sean o no jubilados o pensionados. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.